ok amigos ya estoy listo para ir a checar el avión ya lo checamos en el suelo mecánico lo checo yo lo cheque en el suelo ahora lo voy a llevar a hacer el vuelo inmediatamente se siente la diferencia el día que se me fue el cilindro se descompuso el cilindro empezó a vibrar mucho y las revoluciones se bajaron hasta 2300 con full power con toda la potencia no daba así que no daba la potencia inmediatamente cuando prendió reconocí a puro oído es otra cosa interesante en los aviones se utiliza mucho el oído lo que escuchas no solamente pues la habilidad de las manos o lo que ves con los ojos sino el oído también tiene que ver evidentemente me di cuenta que el voto ya estaba completamente bien cambiar cilindros para nosotros se ha vuelto muy común en los pipers y en los cessnas que volamos muchísimo te puedo decir que estamos cambiando cilindros dos o tres cilindros cada año en los diferentes aviones por el excesivo uso que le damos a los aviones y recuérdate yo vuelo un promedio de mil horas por año más las horas que vuelan los estudiantes solos es bastante no creo que voy a tener que cambiar la cámara porque veo que vibra mucho se me hace que se va a caer lo voy a cambiar aquí enfrente pero lo que quiero es que ustedes vean lo que lo que quiero es que ustedes vean como como es que se realiza el chequeo aquí la cabina aquí funciona mejor lo que quiero es que vean lo que sucede en la cabina cuando checamos el el avión ahora sí es extremadamente importante hacer el check list que no se nos escape nada obviamente si algo no está bien dentro del check list pues vamos a despegar parking break lo tengo con los los pies flight control free en correct los lados afuera en correct el selector lo bajan los dos tengo tres cuartos en un lado y un tanque lleno en el otro bien corte como como vengo yo solo lo voy a dar un poquito a del atrás en el en el trim porque va a estar pesada en la nariz make sure lean for take off voy a acelerar un poquito aquí perdón a 1700 es importante hacer el lean porque hoy está muy caliente y húmedo se dan cuenta como estoy sude y sude así hay que hacerlo lean le voy a empezar a sacar el make sure ahora vamos a ver cómo sube la el rpm y luego baja cuando empieza a bajar ahí es mi máximo potencia solo voy a meter unos clics para adentro para que se recupere miren todo lo que tuve que sacarle es como una pulgada y media por la densidad del aire está muy húmedo y caliente magnetos checar un click muy bien el derecho muy bien carverón heat checado excelente engine instruments green 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 and green vacuum está en green trouble 1000 rpms lo regreso a 1000 está ok before take off flaps no voy a utilizar flaps doors ahorita cierro la de mi lado derecho hearing indicator 225 attitude indicator directo y correcto y pre take off briefing lo que voy a hacer ahorita en el despegue lo voy a levantar sobre el suelo Voy a volar como en la mitad de la pista Más para asegurarme que todo esté bien Los controles respondan bien El avión responda bien Y voy a parar Me voy a regresar Lo voy a despegar en esta dirección Ustedes lo van a ir viendo Segurar mi puerta No hay nada de derecha Centro e izquierda Y se siente inmediatamente En el momento que meto la potencia Se siente como reacciona el avión Y no reaccionaba así antes Te digo, uno aprende a Escuchar el motor A ver el motor Obviamente a sentir el motor Bien, tú vas a cruzar un poquito a la derecha No lo voy a despegar Pero sí lo voy a volar por encima Aquí vamos All right R-SP is alive Todos los instrumentos del motor están funcionando Lo voy a levantar un poquito 60, roto Oh wow, es increíble Ahora lo voy a bajar otra vez Lo voy a bajar Y luego voy a regresar para checarlo otra vez Todo se ve muy bien Se alcanzan a ver ustedes para enfrente Ahí Esperamos 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 Perfecto Ahora voy a regresar Y ya lo voy a despegar Completamente Todo está en verde Voy a salirme Y voy a hacer rodaje La pista activa Y aquí una de las cosas más incómodas Pues es el tener que sudar demasiado Por la densidad y el calor En la atmósfera Checklist After landing Checklist Flaps no sé Carburos heat Se queda apagado Lights Apagados Transponer Standby 1200 Y el mixio ya lo ajusté Ahora sí vamos de regreso Y me gusta hacerlo de esta forma Porque si hubiese algún problema Con el motor Ahí me daría cuenta En la subida Recuérdense La parte más Una de las partes más Vulnerables Del avión Es en el aterrizaje Y en la subida La razón es De hecho son dos razones La primera es que estás muy bajo No tienes altura Por si algo sale mal No te puedes Tener muchas opciones Y la segunda Razón Es un Seneca que viene del norte A 8 millas Voy a poder despegar yo primero Antes que él Les decía Las dos razones principales Que es muy vulnerable El avión en el despego En el aterrizaje Es Uno La primera No tenemos altura Si algo sale mal No tenemos muchas opciones De cómo reaccionar Dos Vamos muy lentos Y si vamos muy lentos No tenemos Mucha velocidad Podemos correr el riesgo De desplomar el avión Entonces Si algo va a salir mal Va a salir ahí En esa Porción Y ahorita Lo que voy a hacer Ahora sí Ya lo voy a levantar Completamente Tratar de ganar altura Lo más que pueda Va a ser un short field take off Lo más que pueda Ganar altura Por si algo sale mal Que todavía me quede pista Disponible De hecho voy a tener que cambiar La cámara Para que puedan verlo Lo voy a poner Más cerca De la nariz Para que lo puedan ver La idea va a ser Levantarlo Como si fuera No como si fuera Levantarlo Como O como cuando hacemos Un short field take off La idea Del despegue corto Es poder ganar La mayor altura posible Por la menos distancia posible Si algo sale mal En el despegue Obviamente Tengo Pista suficiente Para parar El avión Así que La idea es Ganar la mayor altura posible Por si algo sale mal Poder parar Con tiempo Sabía que se iba a caer Como ya conozco estos aviones Porque La diferencia de presiones Siempre hace este tipo de De cosas Anticipaba que se iba a caer Ya tengo muchos años Haciendo videos Ya tengo muy bien Medido Como sucede esto Pero tengo que poner La cámara ahí Para que puedan ver Ustedes afuera Lo que vamos a hacer So Ahora si Voy a hacer un short field take off Y básicamente Es 10 grados de flaps Full power Sostengo los frenos Y suelto el avión Otra vez Wow Bueno No voy a tener opción Voy a tener que dejarla Donde mismo A ver si Para que puedan ver Ustedes lo más que se pueda Para afuera Son cosas de Gajes del oficio Vamos a ver si alcanzan a ver Lo más que se pueda Edinburgh traffic November 2037 Yankee Es position And hold runway 14 Edinburgh Oh wow Edinburgh traffic Seneca 300 Judo tango Is 3 miles Final Full stop Understand Edinburgh traffic November 2037 Yankee Is going to be position And hold runway 14 And for a quick departure Expediting Edinburgh Ya le dije que voy a parar aquí Momentariamente Que lo voy a apurar All right Aquí vamos Voy a sostener los frenos Ya sé que el Seneca viene Pero me voy a levantar Antes que él Voy a asegurar que tenga Full power Oh Se fue hasta arriba Lo voy a soltar Me va a ir a la izquierda Lo sostengo Lo voy a levantar Lo más pronto posible Ah quiero que vean afuera A ver si vean la capa All right Y lo levantamos Se dan cuenta Lo rápido que se levanta ahora Si algo sale mal aquí Todo está en verde Puedo bajarlo Porque se dan cuenta Miren tengo suficiente Suficiente pista todavía Voy a continuar ascendiendo Siempre en esta porción Cuando sacamos un motor Asegurarnos que tengamos suficiente altura Todos los instrumentos del motor Siguen en verde Y ahora si Puedo quitar mis flaps Y luego sentí La ventaja De que todos los cilindros Están funcionando Se levantó inmediatamente Ahora voy a hacer una vuelta A la izquierda Y voy a regresar Para aterrizarlo A full stop Así es más o menos Que cuando se me fue el motor El motor Digo el cilindro Se me daba nada más Dos mil trescientas revoluciones por minuto Con full power Ahora me está dando Dos mil quinientos cincuenta Que es lo que el manual dice Ya me siento a gusto con el avión Mañana vamos a poder resumir Todos los vuelos Sacar adelante El resto de los vuelos Es algo Que me apasiona Y miren ustedes Como se levantó Aún Con la densidad del aire Que está muy pobre ahorita La humedad y el calor Está muy muy alto Estamos a 102 grados ahorita Y hay mucha humedad En la atmósfera Pero aún así El avión Pudo sostener el rango de ascenso Ya está a punto de cambiar La atmósfera La estación del año Ya estamos a punto de entrar Otoño otra vez Eso va a ser las cosas Mucho más fáciles No hay nada derecha Centro izquierda Ahora sí Wow Ahora sí tengo potencia Extra De más Y a pesar de que traigo Los tanques llenos El avión levantó muy bien Muy bien El Cessna dijo Que ya había aterrizado Ahí está Ya lo veo Va rodando de regreso A la pista A la rampa Donde va a quedarse Y voy a prepararme yo Para hacer el aterrizaje Normal En Edinburgh Así que la regulación Dice que tenemos que Alguien tiene que checar El avión Antes de poder Usarlo En este caso Para entrenamiento O llevar pasajeros Ya estoy A beam The runway Evo traffic Nueva 203 7 Yankees Entry Left Base Rungo 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 Wow Es increíble Y voy a hacerlo Este a full stop Estoy un poquito alto Pero no No voy a batallar Para bajar Porque El aire está Menos denso El avión se hunde Muy rápido No hay nada de derecha Centro izquierda Ya me siento a gusto Mañana vamos a intentar Un solo Durante el día Y si no es mañana Va a ser pasado mañana Entonces Quiero hacer unos vuelos Yo duales Primero con la persona Asegurarme que todo esté bien Con el avión Y con ella Y mañana Vamos a grabar su solo Va a ser su solo Ya tiene mucho tiempo Esperando Y nos habían dado las condiciones Se va a poner bien Interesante Y aquí el eterno problema Del sudor en los ojos Pues lo traigo siempre Mi toalla Voy a hacer un flap Nada más Porque se cruzó Un poquito De la derecha Déjenme voltear La cámara Otro poquito Lo que me interesa muchísimo Que vean afuera Ustedes Y adentro Al mismo tiempo Vamos a ver Si lo puedo mirar Es una cosa Volar el avión Y la otra cosa Asegurarnos De que todo Está saliendo bien En la cámara Y Alright Ya vi el viento cruzado Voy a mantener 70 en mi aproximación Voy a quedar Dentro del aire A la izquierda Antes de tocar Voy a usar el pedal izquierdo Estoy un poquito bajo Tengo los dos focos rojos Voy a dejar Un foco rojo Y un foco blanco Y antes de tocar Tengo que usar El pedal derecho Para Para alinearme Con el centro De la pista Tengo el tráfico Número 20 37 Yankees Es Sore final Runway 14 For full stop Alright Terminé Checklist Estoy listo Para Aterrizar Vamos a hacer Un aterrizaje Corto Para mostrarles Lo que este avión Puede hacer Miren Donde voy a tocar Y miren Donde voy a parar Voy a tocar Aquí Y me voy a parar Aquí Increíble performance De este avión Es un aterrizaje En pista Corta Estoy muy Muy agradecido Con Dios Y muy tranquilo Porque finalmente Vamos a poder Resumir nuestros vuelos Si estaba un poquito Preocupado Porque Se nos atrasan Los vuelos Y luego Hay gente que viene De fuera Esta semana Tengo gente que viene De Chicago De New Jersey California Y de Monterrey Y para que vengan Y el avión No esté listo Yo si me presiono Demasiado Entonces Vamos a poder Disfrutar El vuelo Con ellos After landing Checklist Elvo traffic No va a ver 203 7 Yankees Down and clear Runway 1-4 Taxi to the hangar Sember Ok Flaps Ya los quité Carrier heat Sides Transponder El mixture Excelente Ya les dije Que vamos a ir A rodar A Al hangar En cierta forma Son las 3 de la tarde Está muy caliente La densidad del aire Está muy pobre Pero me gusta Hacerlo ahorita Porque Si algo va a salir mal Va a salir ahorita Con esta densidad del aire También estoy muy contento Con los mecánicos Hicieron un trabajo Muy rápido En 2-3 días En desarmar el motor Arreglar las válvulas Poner los cilindros Todo ello Que Para mí Es un gran favor Porque les digo Yo no puedo Dejar de volar Por lo ocupado Que estamos Entonces Así es como se hace Mis amigos Primero El mecánico Lo checa en el suelo Con el piloto Como lo hicimos Lo vieron ustedes En el video Y luego El piloto Lo checa Antes de despegar Lo checa en vuelo Lo aterriza Antes de subir pasajeros O en este caso En particular Antes de llevar A A A A nuestros estudiantes Y particularmente Porque mañana O pasado mañana Queremos hacer El solo De una de mis estudiantes Una mujer Y queremos asegurarnos Que todo esté Muy bien Como lo está Así que ya me siento Más relajado Más tranquilo Más a gusto Por haber tenido La oportunidad De tener el avión Justo a tiempo Y resumir Mis vuelos Vamos a meter El avión Y ya Vamos a ir a Descansar A la casita Y Shutdown Parking break Ya está El avión Y se entrasponde No lo voy a apagar Porque si no Me van a ir Trottle Atrás Make sure Se acabó Ahí lo tiene Mis amigos Así es como se hace El chequeo De un avión Después de haberse Arreglado el motor Todo quedó bien Nos vemos Mañana van a ir el sol ¡Suscríbete al canal!